hola hola bienvenidos a mi canal la receta de anita hoy les traigo una rica receta de una tableta de coco espero les guste y los invito a ver el paso a paso y aquí en el juego tengo la mitad de un atado de dulce con una taza de agua vamos a dejar que este dulce se derrita bien y aquí ya tengo el coco rallado aquí tengo dos libras de coco rallado pero ustedes lo pueden hacer con este coco que nada más que tienen que echarle un poquito de leche para remojarlo ok para que se hidrate no mucho lo más a una bolsa aquí lo más que le pueden echar es media media taza de leche si tiene leche de coco mucho mejor entiende para que esto se hidrate ok porque esto es deshidratado pero si pueden rayar el coco mucho mejor bueno vamos a dejar que el dulce se derrita y que se espese para agregarle lo que es el coco rallado ya se deshizo yo le eche unos pedazos de canela que se me olvidó decirle ya esto está de punto como lo vamos a probar vamos a echar un poquito de dulce aquí y miren ven ya él ya está mire me perdoné es que está mi ayudante aquí está vamos a echar agregar el coco y vamos a a irlo moviendo vamos a ver que todo el coco quede con la miel y vamos a seguir moviéndonos hasta que todo se integre un consejo que no les pase lo que me pasó a mí que le eche el dulce entero hay que partirlo en pedacitos para que se deshaga más rápido porque si no si lo dejan así entero como yo lo dejé se les puede quemar la miel yo tuve que sacarlo y hacerlo en pedacitos para que no no se me fuera a quemar la miel aquí vamos a estarlo moviendo 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 hasta que esto se vaya secando no lo vamos a dejar de mover ok ya va agarrando punto ya el dulce se va se va poniendo ya mieloso o sea que ya está poniéndose de punto el como les digo como les digo la melaza de la del dulce ya se está consumiendo ok y la tenemos que seguir moviendo hasta que cuando llegamos así se mire el el fondo de la olla ve que ya la melaza no no ya se haya consumido por completo ve o el dulce ok que después me van a estar preguntando que qué es melaza la misma el mismo dulce pero la melaza es otra cosa jejejeje ven pero este dulce si parecía pura melaza estaba bien negro negro ok ven vamos a seguir moviéndolo ya tengo como aproximadamente 25 minutos de estalón moviendo ven para que se vaya consumiendo todo mire aquí está el dulce que está arriba y a esa yo le digo así ven vamos a irlo moviendo hasta que agarre la consistencia que tiene que llevar ya se mira el fondo miren ven ya casi no tiene nada de de dulce ya todo lo tiene integrado miren ven miren cuando ya está así vamos a vamos a apagar el fuego y lo vamos a seguir moviendo para enfriarlo en la olla ven miren ven ven miren ok 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 yo apago el fuego y sigo moviéndolo ok sigo moviéndolo para que no se vaya a quemar porque si lo apagan y lo dejan así se les va a quemar porque él está súper súper caliente después después tenemos una tabla que le echamos aceite y ahí la vamos a echar en la tabla o un azafate en lo que ustedes tengan para ponerlo enfriar y poderlo cortar ok voy a seguir moviéndolo para no alargar el video vamos a agregarlo aquí a la tabla ven vamos a sacarlo todo en la tabla no crean que lo estoy haciendo yo solita ok ay vamos a a regarlo ahora ven el grosor que ustedes le quieran dar ya saben que si es para vender si es para negocio tienen que saber medirlo cuánto gastan en la en la medida que van a hacer cuánto gastan y en cuanto pueden dar ustedes la tableta porque acuérdense que ahora el coco está demasiado caro la luz el gas todo tienen que ponerlo ven vamos a hacer así vamos a hacerlo así y así lo vamos a dejar enfriar y ya cuando esté más o menos frío lo vamos a cortar los pedazos como ustedes los quieran hacer ok mis amores bueno mis amores miren ya tiene una hora que lo tengo reposando para que él se seque y poderlo cortar bien pero todavía está súper caliente solo voy a atrasar así los pedazos que voy a sacar y lo voy a dejar enfriar ven vamos a cortarlo así pero siempre lo voy a dejar enfriar porque le falta todavía así quedó la tableta de coco de ya tengo en el canal una un video pero se los hice de nuevo porque esta queda como que más miren más cremosito más rico miren qué rica queda miren entonces ustedes la pueden hacer así para vender para negocio la pueden hacer así o las pueden hacer así ven esto es fácil 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 hacer esta receta así ustedes pueden ganarse un dinerito extra haciendo esta ya les dije que pueden comprar el que está disecado que sirve ok mis amores yo espero les guste se suscriban a mi canal me regalen un dedito arriba compartan mis videos si les gusta y mis amores hasta el próximo video un saludo y 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